¿Cómo está Cuauhtepé? ¿Cómo está la gente más perrerista de la ciudad? ¿Cómo están nuestros aliados de Acción Nacional? Me da mucho gusto saludarlas y es inevitable que pregunte ¿Cómo están las que mandan en Cuauhtepé? ¡Eso es! Esa es toda la energía que necesitamos en esta ciudad Muchas gracias a todas, a todos ustedes por permitirme venir a saludarles venir a platicar con ustedes Es muy importante este encuentro que estamos teniendo el día de hoy porque ustedes saben que estamos iniciando nuestro trayecto un trayecto que nos va a convertir en la coalición ganadora un trayecto que el primero de julio va a confirmar a Ricardo Anaya como presidente de la república y Alejandra Barrales como la primera jefa de gobierno electa de esta ciudad ¡Eso es lo que va a pasar el primero de julio! ¡Para Parrales! ¡Para Parrales! ¡Para Parrales! ¡Para Parrales! ¡Para Parrales! Muchas gracias Les quiero decir que es muy importante que podamos platicar que podamos ponernos de acuerdo porque tenemos este tiempo de campaña para hacer contacto con la gente para decirle a la gente de qué se va a tratar la elección del primero de julio Por eso estoy aquí, porque es muy importante el apoyo de ustedes para informarle a la gente de qué se va a tratar esta elección. Es muy importante que me ayuden a decirle a la gente que este primero de julio los capitalinos van a tener en la boleta dos opciones. Una, ya lo dijeron aquí, pero sobre todo ustedes ya lo vivieron, una opción que invita al pasado. Una opción que lo que propone es retroceder, que todavía le apuestan a la vieja forma de hacer política, que se están juntando con lo más rancio de la política de la ciudad y del país. Ese proyecto lo representa Morena. Ustedes los han padecido. Hoy todo mundo sabe que los peores gobiernos de esta ciudad los encabezan Morena. Y si no me creen, pregúntenle a Tlalpan, pregúntenle a Tláhuac, pregúntenle a Azcapotzalco, pregúntenle a Xochimilco, pregúntenle a la delegación Cuauhtémoc. Toda la gente de estas delegaciones ha reprobado a sus gobernantes locales. Y les quiero decir también que es importante informarle a la gente que este próximo primero de julio van a tener en la boleta la propuesta del frente, la que represento yo, una propuesta nueva, que lo que busca es hacer política de manera diferente, que la gente sepa que nos unimos, que dejamos de lado las siglas, que nos juntamos el PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, porque es la única forma de resolver los problemas del país y los problemas de la ciudad. Es muy importante que le informemos a la gente que hay diferencias completamente marcadas. Una muy grande. En el proyecto viejo, el proyecto de Morena, le apuestan a las instrucciones, a que sea un solo hombre el que decida qué se hace y qué se dice. Eso es muy peligroso y eso ya demostró que no le resuelve problemas al país. Y la otra alternativa, la que tiene el frente, es una alternativa que lo que busca es sumar. Lo que nosotros queremos es que con un gobierno de coalición, donde nos van a ver gobernando a mujeres y hombres del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano, verdaderamente logremos sumar esfuerzos para resolver lo que hoy le pega a la gente de la ciudad. Los problemas que hoy tiene el país y que le pegan a la ciudad, ustedes los conocen, no son ideológicos. Los problemas están muy identificados. Inseguridad, violencia, desempleo, el tema del transporte, el tema de la educación, el tema de las adicciones en nuestros niños y en nuestros jóvenes, no son problemas que tengan que ver con ideología. Son problemas que nos pegan a todos. Y la única forma de resolverlo es teniendo la fuerza, el tamaño que nos va a dar este gobierno de coalición. Y también es muy importante que ustedes puedan decirle a la gente para qué queremos llegar a la jefatura de gobierno. Ustedes deben de estar convencidos que tenemos claro para qué queremos ganar. Nosotros queremos llegar a la jefatura de gobierno para ser de la Ciudad de México la jefa de todas las ciudades. ¿Qué significa la jefa de todas las ciudades? Ustedes saben hoy que la Ciudad de México ha sido la cabeza, la que ha ido a la cabeza en los temas de derechos y libertades. Y aunque faltan muchas cosas por hacer, esta es la mejor ciudad para las mujeres y para los jóvenes. Pero les quiero decir concretamente qué necesitamos para que esta sea la jefa de todas las ciudades. Necesitamos ayudar a lo más valioso que tiene nuestra ciudad, que son nuestros niños y nuestros jóvenes. Por eso a quien más vamos a apoyar una vez que yo llegue al gobierno, sin duda es a las mujeres. Porque son las que más lo necesitan. Por eso vamos a apoyar fuerte. Vamos a apoyar de seguro a nuestras mujeres. ¡Apárate! 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 Este fin de semana tuvimos la oportunidad el sábado en una reunión con 20.000 mujeres. Tuve la oportunidad de presentarles el Plan General de Acción para Mujeres. Y les quiero decir que hay diferencias importantes. No estamos hablando de un programa de asistencia para las mujeres. Estamos hablando de toda la política pública completa que vamos a hacer para ayudar a las mujeres de la ciudad. Y tenemos muy claro por qué lo vamos a hacer. Porque cuando a mí me preguntan cómo vamos a resolver la inseguridad, una parte muy importante tiene que ver con la policía, con nuestra capacidad de reacción, pero la otra parte importante tiene que ver con recuperar el tejido social. Necesitamos a nuestras mujeres y a nuestros hombres al pendiente de sus hijos. Por eso anunciamos la red de guarderías más grande de todo el país. La red de estancias infantiles más grande que nunca antes haya existido en la historia de nuestro país. Eso vamos a tener aquí en la ciudad y ese apoyo le vamos a dar a las mujeres de la ciudad. Anunciamos también esta red de apoyo para que las mujeres puedan capacitarse, puedan seguir estudiando. Porque yo les pregunto a las amigas que están aquí, ¿cuántas de las que están aquí no dejaron inconclusa su primaria? ¿Varias, no? ¿Cuántas dejaron inconclusa la secundaria, la preparatoria, la universidad? Lo que vamos a hacer es ayudarlas para que se puedan graduar, para que puedan tener sus certificados. Porque en el momento que alguien tiene su certificado de preparatoria, de secundaria, de universidad, cada vez se dan mejores condiciones de tener mejor salario. Por eso las vamos a apoyar. Y anunciamos algo también que es muy importante. Vamos a tener trabajo social. ¿Qué significa eso? Ustedes van a recibir en sus casas trabajadoras sociales que van a estar revisando qué está pasando con los niños en sus hogares. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que en esta ciudad los niños tienen derechos propios. Acuérdense que en esta ciudad no tenemos derecho a golpear a los niños. No tenemos derecho a abusar de los niños. Y lo que vamos a hacer es cuidar que esto no esté pasando. Y algo muy importante. Les vamos a apoyar con una transferencia económica mensual de 2.500 pesos a cada una de las mujeres que tienen hijos en esta ciudad. Y déjenme decirles... Ese apoyo lo van a sentir además en sus hogares. Y déjenme decirles que ustedes saben bien que Cuauhtepec es una de las zonas de la ciudad que más necesitan este apoyo. Y por eso vamos a traer ese apoyo para las mujeres de Cuauhtepec. No tengan duda que lo vamos a hacer. Y les quiero decir también algo de lo que ningún candidato ha querido hablar en esta ciudad. Y se los voy a decir con toda claridad. Es muy importante. Lo más valioso que le vamos a recuperar a la gente de esta ciudad es la paz y la tranquilidad de caminar sin miedo en las calles de nuestra ciudad. Vamos a recuperar el control de todos esos territorios que están tomados por la delincuencia. Y esto lleva dedicatoria para las delegaciones de Morena. Lo dije claramente y lo vuelvo a repetir. En esta ciudad no es bienvenido el narcotráfico. Y me voy a encargar de dejar libres las calles de esta ciudad con el apoyo de todas y de todos ustedes. Y quiero decirles... Finalmente, amigas y amigos. Ustedes saben que lo más valioso que tenemos son nuestros hijos. No queremos ver a nuestros hijos, nuestros jóvenes. Nadie quiere ver a nuestros hijos vinculados con adicciones. ¿No es cierto? No queremos ver a nuestros hijos metidos en la delincuencia. ¿No es cierto? Por eso vamos a recuperar la paz y la tranquilidad de nuestras calles. Y para eso necesito que me ayuden a informarle a la gente. La gente sabe, para que nadie se haga bolas, que en esta competencia las opciones de los capitalinos son solamente dos. Que no se hagan bolas con fantasías Mígel del PRI y todas esas historias que andan contando. Ustedes saben que el PRI está de salida en el país y sin duda el territorio que menos tolera al PRIismo en este país se llama Ciudad de México. Aquí no hay PRI, aquí no va a haber PRI. Y por eso la contienda está entre estas dos opciones. Somos dos mujeres las que tenemos esas propuestas, esas opciones para los capitalinos. Y les quiero decir porque necesito su apoyo. Necesito que me ayuden a explicarle a la gente por qué es Alejandra Barrales la mujer que le conviene a la gente de esta ciudad. Ustedes saben que una ciudad tan grande y tan compleja como esta tiene retos y decisiones muy importantes. Necesitamos a una mujer que no tenga que ir a pedir permiso para tomar decisiones en esta ciudad. Y ustedes saben bien porque conocen mi trayectoria. Alejandra Barrales no pide permiso para tomar decisiones. Eso es lo que he demostrado y eso es lo que vamos a pedir demostrarle. ¡Barrales! 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 Ustedes saben también que en esta ciudad es muy importante que quien esté al frente de nuestra ciudad sea alguien que esté orgulloso de ser mexicano, que esté orgulloso de ser chilango, que tenga orígenes, que reconozca sus orígenes en esta ciudad. Y por eso es muy importante que la gente sepa que tengo una trayectoria de trabajo en esta ciudad. A mí no me mandaron a ser candidata. Soy la única candidata en esta contienda que no fueron a sacar de una lista. Cualquiera de los que van a ir como candidatos en esta contienda a todos los tuvo que elegir un dedo designador, sobre todo a la candidata de Morena. No es mi caso. Yo estoy aquí porque me lo he ganado, porque hubo un proceso democrático y le preguntaron a la gente a quién querían que fuera su candidata y la gente respondió Alejandra Barrales. Así que ustedes pueden decirlo. Ustedes pueden decir que Alejandra Barrales es la candidata de la gente y la candidata de Morena es la candidata de un solo hombre. Eso hace diferencias enormes y eso hay que platicarle a la gente. Y les quiero decir también, en mi caso hay una trayectoria de trabajo. Mi trabajo y mi amor por esta ciudad están probados. Mi trabajo y mi amor por esta ciudad no nacieron a partir de que alguien me mandó a ser candidata. Ahí veo a varios preocupados que andan recorriendo la ciudad por primera vez porque nunca antes lo habían hecho. Y ahora como candidatos de todos se espantan y de repente dicen es que en el metro no cabemos, es que en el metrobús no cabemos, es que no hay agua en estas zonas. Se espantan porque nunca antes habían caminado esta ciudad. No queremos a alguien que se espante de los problemas de la ciudad. Queremos a alguien que resuelva los problemas de la ciudad y esa es Alejandra Barrales. Eso es lo que hay que decirle a la gente. Quiero concluir, quiero concluir, amigas y amigos, con un dato que es muy importante que ustedes tengan. Una certeza que ustedes deben de tener. Alejandra Barrales, su servidora, se preparó no solamente para ganar esta elección. Yo me he preparado para gobernar esta ciudad. Soy abogada y soy maestra en administración pública. Y lo hice para no improvisar a la hora de llegar al gobierno. Y les quiero decir para aquellos que de repente se preguntan y andan diciendo oye, pero las encuestas dicen que es la candidata de Morena la que va arriba y las encuestas dicen que es allá donde tal vez se puede ganar la elección o donde se piensa que se va a ganar la elección. Yo les quiero decir una cosa y además está probado en mi historia. En mi historia de vida yo jamás he crecido a partir de las probabilidades. Yo nunca he crecido cuando dicen que es probable. Yo he construido posibilidades. Y les voy a dar un ejemplo. Yo vengo de una colonia del centro de esta ciudad. Una pegada a la Merced, a la colonia, a Tepito, a todo este barrio. Y ahí, con mucho esfuerzo, mis papás trabajaron para sacarnos adelante. Cualquiera que conociera mi historia, si ustedes van al edificio, a la vecindad donde yo viví muchos años, que además acabo de ir a visitarla hace poco porque yo jamás reniego de mis orígenes, al contrario, si ustedes ven esa vecindad, nadie diría que habría probabilidades de que una niña de ahí se pudiera convertir en senadora de la República. Nadie pensaría que una niña en una vivienda de ese tipo, en esas condiciones, se podría convertir en presidenta nacional del PRD. Nadie pensaría que una niña saliendo de ahí se podría convertir en dirigente nacional de sindicatos democráticos en esta ciudad. Y por eso lo digo, porque yo nunca he crecido a partir de las probabilidades. Así que no tengan duda, hoy es perfectamente posible y lo digo claramente, me voy a convertir en la primera jefa de gobierno electa de esta ciudad porque lo vamos a construir, porque lo vamos a trabajar con ustedes, ¿no es cierto? Y así, así como estoy convencida de que eso es posible, estoy convencida que tenemos todo para que esta ciudad, para que esta zona de Cuauhtepé y los hombres y las mujeres de Cuauhtepé se consigan también y construyan sus propias posibilidades. Vamos a trabajar para ser de la Ciudad de México la jefa de todas las ciudades. ¡Que viva el Frente! ¡Que viva Cuauhtepé! ¡Que viva Sandra, nuestra próxima diputada! ¡Que viva Xochitl Galles, nuestra futura senadora! ¡Que viva las mujeres de Cuauhtepé! ¡Que viva Cuauhtepé! ¡Gracias! Los necesito a todos trabajando, todos a recorrer las calles, todos tocando puertas, ¡Que viva el Frente! ¡Gracias! ¡Que viva la vida!